De las 10 o 12 que se barajaban para desaparecer para el curso que viene se han quedado en 4. Uno de ellos es el grado en Obras Públicas en Transportes y Servicios Urbanos en Burgos, Agrarias en Soria, Agroalimentarias en Ponferrada y Diseño Textil en Béjar. Los afectados ya han hablado. Es una supresión de la oferta del título para alumnos de nuevo ingreso, que es un título que seguirá funcionando con un procedimiento de extinción convencional. La General Textil de Béjar ya el año pasado la Universidad de Salamanca decidió sin que hubiera ningún decreto que no se abría matrícula de nuevos estudiantes, de manera que en ese caso para la Universidad de Salamanca no hay ninguna novedad. Confirmadas las supresiones, el consejero también ha adelantado que en la comunidad solo habrá un grado en geografía de los tres que hay ahora y se quedará en Valladolid. La Universidad de León y la de Salamanca tendrán que ver qué hacen con su geografía. Para eso tienen un año más. Topografía, que ahora se puede estudiar en Ávila y Ponferrada, tendrán que hacer lo mismo, ver cuál es la más viable. La topografía va ligada a las ciencias de la tierra y de la construcción y nos ha parecido que una solución puede ser el que quede una. Además hemos pedido a las dos universidades, si se han comprometido, que en un año van a tener una solución. El resto de grados afectados hasta llegar a 40 verán modificada su estructura pero no desaparecerán. Y sobre grados de nueva creación no se sabrá nada hasta el mes de abril, que es cuando la consejería los podría anunciar.